¡Suscríbete al canal! El portero del Granada no estuvo fino en el gol de Yago Aspas, pero a partir de ahí sostuvo a su equipo con varias manos salvadoras y fue clave para que los de Anquelas sumasen al fin la primera victoria de la temporada. Llegó este verano en la Liga y está siendo una de las sensaciones de este inicio de temporada. El lateral serbio Antonio Rucabina volvió a formar una gran sociedad con Eber por la banda derecha del Valladolid y completó su buen partido marcando en una de sus repetidas incorporaciones al ataque. ¡Gol! En el centro de la defensa encontramos al madridista Pepe, uno de los destacados en la goleada sobre el Deportivo. Firme y seguro en el corte, el central portugués recuperó hasta 11 balones y volvió a evidenciar su peligrosidad en las acciones a balón parado en la jugada que supondría el 4-1. Nacho Monreal es otro de los que ha empezado el curso en plena forma y en el encuentro ante el Betis volvió a subir una y otra vez al ataque por el flanco izquierdo del Málaga, como en la acción que acabaría de sentenciar el encuentro con el gol en propia puerta de Antonio Malla. Fue el jugador más incisivo del Real Madrid y participó en los tres primeros goles de su equipo en una excelente primera parte. El Fideo Di María forzó el penalti del 1-1, marcó el segundo y puso un gran balón para Ramos en la jugada del tercero, siendo un quebradero de cabeza constante para el veterano Manuel Pablo. En la sala de máquinas de este once inicial de la sexta jornada encontramos a Óscar, del Valladolid, que se dio un auténtico festín ante el rayo. Sirvió los dos primeros goles y anotó el tercero y el sexto con dos grandes finalizaciones. Sir Fábregas acudió al rescate cuando peor pintaba las cosas para el Barça en Sevilla y lideró la remontada Zulgrana. El ex del Arsenal se fajó en un partido duro, estuvo presente en todas las acciones clave y encontró premio a su lucha marcando por partida doble. Isco volvió a ser el director de orquesta del Málaga y canalizó todo el fútbol ofensivo del conjunto Boquerón. Su finalización en la acción del 4-0, mezcla de temple, elegancia y talento, defina a la perfección su fútbol. La joven perla francesa de la Real, el incisivo Antoine Griezmann, fue el mejor jugador del partido en el derbi vasco. Generó siempre peligro y rubricó su buena actuación con el gol, que encarrilaba el triunfo para los Churi Urdin. Empezó la temporada sin sitio en el equipo, pero ha ido convenciendo a Dukic y este pasado fin de semana explotó con su mejor actuación desde que está en el fútbol español. El angoleño Manucho destrozó al rayo con dos goles y dos asistencias y continúa reivindicándose ante la afición buzdelana. Y cerrando este once ideal de la última jornada encontramos a Cristiano Ronaldo, autor de un hat-trick en el duelo ante el deportivo que ya le sitúa en la parte alta en la carrera por el pichichi. El portugués transformó con solvencia los dos penaltis de los que dispuso, anotó otro gol de depredador del área y acabó llamándose el balón del partido a casa como manda la tradición. Gracias por ver el video.